Música Buenas a todos, aquí estamos, nuevo vídeo Esta vez de Minecraft, aquí con unos amigos En el Minecraft de Xbox, y bueno, os voy presentando En primer lugar, Alvin de Stoyer Buenas a todos Creepers, sillos Y arañillas de Minecraft Y bueno, aquí JesúsniloFX Hola que pasa youtuberos Y aquí corrosivo Parece ser Elvis Presley, tío Bueno, en fin, venga, vamos, dejaos de pegar ya Costurro, eh Venga, vamos, venga ¿En qué consiste la serie? En hacer un mundo, no hay más Venga, vamos, ya, 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 Alvin, ya Venga, vamos, vamos a coger madera Y toda la historia Tito, tiro Mira, aquí me veis que parezco Robin Hood Eres Lego, la marica de las cosas Mira quién está conectado ¿Quién? Nadie Es y quién es Yo no conozco a ningún nadie Es mi madera Dile que se conecta al Skype Nadie, nadie al habla Hola, ¿está nadie? No, no está nadie Es una de, es una de Está urge Está urge ¿Está nadie? Hola, ¿está nadie? Deja el cerdo, hombre No matéis al cerdo, tío Tío, qué crueles sois Pobre gorrino, tío Oye, la mesa de crafteo ¿Dónde la habéis dejado? Sí, tío ¿Qué? Que se me ha quedado pillado en Minecraft No, lo de los altavoces no No, tío Bueno, hemos tenido problema antes En la anterior grabación Con los altavoces Mira, mira Ole, ole, ole No puede ser eso Espera, espera, espera Que no se te oye Espera Ahora Joder, pues qué cagada, tío Coño, pues ponte en el orden Que se oye fatal, tío Pone la mesa de crafteo Que me quiere hacer picos Bueno, quería deciros Youtubers Que esto es para Espera A ver si soluciono Lo de los altavoces Espera Vale, ya Juan ¿Qué? Ya, vale Venga A ver, Youtube Os explico Esto es como una especie De episodio piloto, ¿vale? Luego si eso Seguiríamos, ¿vale? Si os gusta Y vamos a seguir Me da igual Así que Entonces por eso Luego esto de los altavoces Ya lo tendremos solucionado Digo yo que para el próximo episodio ¿Vale? Invita Pon una mesa de crafteo, Sergi Sí Y Alvin Invita a Juan Que se ha ido del Minecraft Porque se la ha pillado Pon una mesa Que quiera hacer pico Venga, que esto no es boxeo, ¿eh? Venga ¿Qué haces, Juan, tío? ¿Qué? ¿Qué haces con los cascos, tío? Bueno, venga Pon la mesa, tío Jesús Esto tengo Ah, vale, coño, por dilo ¿Pero qué es esto? Ahí está Venga, vamos Vamos a hacer la casa así en cueva Joder, Juan, tío Se joroba el altavoz Había yo en contacto una mina ¿Por qué no seguimos esa y hacemos la casa ahí? ¿Pero soy yo? Claro, yo creo que sí Joder, tío, es que no se puede ni hablar Tío, es que se oye un ruido muy raro Vale, ya ¿Para qué ponéis un cacho de madera aquí al lado? Porque queda bien De verdad Qué pena, ¿eh? Bueno, venga, vamos a hacer la casa ya, tío Que queda poco ¿Cuántos quedan? 20 minutos Sí Es que luego tarda mucho en renderizar el vídeo Tú, pero soy yo No sé, tío Es que no sé quién es Creo que eres tú por el iPad Claro Claro, claro Mira, me voy a hacer la casa tomolón Pero no hagas casa ahora, cachondo Que vamos a hacerla hacia abajo Si es de broma, espérate Que ya verás cómo va a morir mi casa Ya verás Ya verás, no vas a poder salir Uno por uno Voy picando hacia abajo, tú Voy picando hacia abajo Mi casa es de uno por uno Venir aquí, tío Que voy a ir picando hacia abajo Voy a buscar lana Sí, eso Búscala Joder, con los putos altavoces, tío O sea Eso hay que solucionarlo para el próximo, eh Esto, aprovechamos de que es el episodio piloto Y ya está Joder, tío Parecís aliens Perdonad, YouTube, por lo del audio, tío Pero es que no lo comprendo A ver, ahora Ya Ya se ha quitado Joder, me ha tocado Es que yo soy tonto ¿Para qué pico en la arena? Si se va a ir cayendo de arriba, tío O sea, es que soy tonto Vale, vamos a ir a picar a otro lado Porque aquí en la arena no se puede, tío ¿Qué habéis hecho aquí? Me casa de uno por uno, tío ¿Y cómo se entra? Qué penoso yo, qué penoso yo Joder, Juan Vaya idea de casquero En fin, vamos a picar por... ¿Dónde estáis? Iba, me caído ¿Dónde estáis, tío? Cogiendo madera Ah, vale, vale Vale, a ver, yo voy a... Voy a hacer la casa aquí, tío Aquí, mira, mira, mira Esto es perfecto, esto es perfecto Mira, mira, venís Venís Venís, mira Esto es perfecto, tío, mira Esta zona es perfecta Mira, ven ¿Querís venir, coño? ¡Van, ven, ven, ven! Ya, dejad de pegar ya, tío Ya tenés que separar Tío, a seriedad, hombre Venga, venid, mira, venid Seguidme Ahí, tío Aquí podemos hacer la cueva Ven, mira, aquí Eh, estaba yo Vosotros ir a por la arena A por la lana No hay, tío Encontrar la vacía ¡Hay otra oveja! Tú vas a ser mi amiga ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? Me vas a dar los dos de la arena Pues no, me da uno Claro, porque la matas Vale, Juan ¿Quién me ha cerrado, tío? Yo estoy picando la madera No, tío Una mierda Me habéis encerrado aquí, en la casa Por capullo Necesitan torchas, tío Ay, mi piel Qué tonto lao Te voy a dar con la caja De las pilas, tío ¿Qué digo, Juan? Vete pillando Como tienes madera Vete haciendo carbón En un horno Vale, toma Te dejo aquí la madera ¡Juan! Tío, que ahora toca picarla Y se me gasta el pico ¿Pero no me haces hijo de pico? Que no tengo hacha Pues salgo con la mano La mano es la herramienta mala Más eficaz Más eficaz Puede romper hojas Puede romper arena Sí, me llaman al móvil Tronco, ahora no Cógelo, di aló Vale Una broma telefónica en el capítulo Troleada directo Bonjour Me llaman Ya, cogelo A ver Vale, cogelo con tranquilidad Sí ¿Aló? ¿Qué pasa? Señor No, no, no Perdone Pero se ha equivocado ¿Quién era, tío? ¿Quién era? Ah, ya sé que es usted Vale, vale, vale Pues, no, mi madre no está ahora mismo en casa Plena conversación por teléfono Uy, por teléfono Por teléfono, eh Por teléfono Por teléfono, coño Dejo un mensaje Y si no, pues Dejo un mensaje Después de la señal Dale like, dale like Dale like Y la cosa Que estamos aquí Haciendo un vídeo en directo Y nada Que si le puedes dar A like favorito Y suscribirte, ¿vale? Pero si no está hablando con nadie El toboleo Sí, niño Nada Vale Vale, esto es el autoguardado Ahora se guarda Y volvemos otra vez Nada Nada, nada, nada Impresiona Pronto habrá una actualización De este juego Vale Ahora te quedas, Jesús ¿Cuándo coño va a ser? Vale, vale, vale Va a ser a finales de este mes Vale, vale, vale Venga, Juan, tío Deja ya hacer eso normal Va a ser a finales de este mes Está todavía por concretar Si van a meter la mesa en cantamiento Guay Una oveja en una mina Vale, vamos a poner la mesa A medida de tener la mesa y todo Vamos a plantar un pino Vete a hacerme la mesa Y vete haciendo un horno Vete haciendo un horno, Jesús Vale Vete haciendo un horno Vamos a meter a Juan Dentro Eso, tú has mucho trickshot Ya verás que gracia cuando te mates Ya verás, trickshot ¿Qué hacéis? Es que da pena Es que da pena Joder, ¿y para eso me hacéis De otra vez la mesa de crafteo? Tócate los huevos, de verdad Vale ¡Carbón! Sí, tío Vale, ahora vamos a hacer la mina ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué no puede subir? ¿Estáis haciendo la mina? No, se están troleando Sí, se están troleando Vamos a hacer la mina nosotros Déjales No, yo voy Que se quede Juan ahí Vale Ahora aquí Hacemos unas escaleras En cada lado ¿No bajéis carbón? Que voy a fabricar Unas de carbón Sí, unas antorchas De cagón Vale Sí, y me dejas unas pocas Para aquí Para mi escalera Que estoy haciendo ahora Tú, tenemos que dejar de grabar ¿Por? ¿Qué dices? Porque Esto Estoy inventando la excusa Vamos Que no A ver ¿El qué? Dime, dime Vamos a volver a grabar Juan Una leche Aparte de los altavoces Es que A ver Este Quiero saber Dijuan Que está aquí Está aquí mi abuelo Y ha sonado Da igual, tío No pasa nada Ha sonado Yo no he oído nada Yo tampoco Yo no he oído nada Pero poned antorchas No las quitéis Que no se ve Que no, que no era antorcha Que era el horno Mira Ah, es el horno Ah, vale, vale Mira cuánto hay Mira, mira No, no, ven Ven, ven Me cance Venga Coño ¿Qué? Mira The celebration Mira el horno Joder ¿Qué es eso? 63 de madera Pero ¿Cuántos árboles has cortado? Poco Eh, la cocina Al lado del grifo de agua Bueno, Juan Tú sigue hablando con tu abuelo No pasa nada Nosotros seguimos Bueno El capítulo más feliz, chaval Ese Y yo No coges el carbón, macho Y yo no ¿Quién coge el carbón? Alvin Que lo tengo Si yo no tengo Fuera No, tío, no Que me quedan los corazones Que no lo tengo Entonces lo prometo Bueno, mira Pico Vale, déjame antorchas, tío Hacer antorchas ¿Cuándo me el carbón? Yo no tengo Me cago en lo de las collejas Yo necesito antorchas Para bajar a la mina Que si no, no veo Toma Afloja Hazle qué Jesús echando la pota Eh, mi carbón Ah, toma Toma, 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 toma ¿En serio? ¿Qué haces, Alvin? Este es mi camino Quitas del medio Tonto Tontolabas Hay hierro aquí Y pica Vale, yo me hago un camino Hacia la derecha Yo me hago un camino Hacia la Bueno, hacia aquí Lo único que queda Toma Premio ¿Qué hacéis, tío Con los cagascos? Pero, Alvin ¿Qué estás tecleando? Deja de teclear, Alvin Eh, buenas De todos Aquí volveréis comentado Eh, eso no Copyright Copyright Que me ponen copyright Y yo sé, Jimmy ¿Te parece a la voz De la del El que hace la entrevista graciosa? Sí, o qué A Héctor Sí, tío A mí me cae súper bien Ese hombre Es un crack Ya, a ver ¿Has visto El de La entrevista de Ralph? Sí, sí Lo he visto Sí, de Ralph Wiggum, ¿no? Sí ¿Qué te ¿Qué pasó Cuando hablaste La última vez En Homeward ¿Qué te dijo? Me dijo Que te mandas cosas Es un crack Ese hombre Ya, ya ¡RALF! ¡No! Héctor 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 Pero yo no sé Cómo lo hará, tío Coge las cosas De la tele Pero luego ya Ya, ya, ya Sí Lo ordena, tío No, idiota Digo de coger el audio Y ya está Lo que no sé Luego No sé, tío No sé Cómo lo hará Claro, y es fácil, y yo Va grabando sonidos de radio Y luego los ve emitiendo Poco a poco Bueno, en fin Yo voy a hacerme un pico Continúa mi camino, Juan No me robes ningún mineral Continúa el camino De la verdad Prosigue mi camino Joven Padawan De verdad Estáis Estáis Estos reventados Vuestras Vuestras madres Que os dicen Que sois espectaculares Pero en verdad Sois Patéticos ¿Eh? Da pena Y seguramente Es que Alvin No se permite Cantar en directo Pues entonces No cantes Que tiro yo No, no Canta tú Anda ¿No te acuerdas? Bueno, en fin Yo voy a seguir con mi camino Ni no, ni no Ni no, ni no Ni no Hacemos spam Venga, vamos a hacer spam No 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 hagáis spam 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 Solo te falta Solo te falta agregar el por El por spam Patéticos Patéticos Ahí va Si hay hierro Aquí Por la libre Me encontré Tengo tres spam Una Cállate Alvin Y tres Spam Lol Tengo hierro Tengo hierro Tengo hierro Uh, lol Tío Se me ha oído Se me ha oído ¿Qué palabras es ya? Se me ha oído Que se le ha oído el Minecraft, coño Pero si sigo aquí el flipao Vaya seriedad No quería seriedad en el capítulo Ya a ver, bueno, si Como es el piloto Todo ya, pa'l siguiente ya seriedad, eh Pa'l siguiente Pa'l siguiente ya es pasajero No, es El siguiente ya seriedad, eh No se escapullo Pa'l siguiente Pa'l siguiente es copiloto Es un normal Ja, 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 ja Ah, qué bueno, ja, 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 ja Me parto el chasis XD, XD ¿Qué iba a hacer yo ahora? Ah, sí Fundir el hierro No me toquéis el hierro, eh Ah, pensé que me estáis Haciendo otra cosa Uy, estoy poniendo La chuleta en el combustible Ser idiota Depárate chuleta Claro, porque la chuleta Tiene proteínas muy Electridosas Claro, vale como combustible No te jode Fúndete hierro Oro, oro, oro A tope el power Oro, aquí hay oro ¿Qué dices? Y os lo prometo Que alguien venga aquí Con un pico de hierro Yo estoy fundiendo hierro No, lo de los altavoces No, otra vez no ¿Dónde hay hierro? ¿Dónde hay oro? Ah, sí, hay oro Voy a ver si tengo El pico de hierro ya O sea, tengo Ahí hierro fundido ya Ya, hay que cogerlo todo Todo, todo, todo Espera, voy a picar Alrededor, ¿vale? Para ver si hay lava O algo, ¿vale? Hay uno, dos, tres Tres de oro Esa es buena, esa es buena Alvin, eres un crack Ah, que sí Es que sin mí Es que sin mí no cien No te lo creo No te lo creas Que yo cuando llegué Al mundo de Jesús En el mismo día Encontré doce diamantes Ya, pero porque tú Eres un faque Vale, ya tengo siete De hierro Lo pico Lo pico yo si quieres Hombre Vale, otra vez Está volviendo a pasar Lo del eco, ¿eh? No soy yo, ¿eh? Alvin, que no tecle Alvin, ¿dónde estás, tío? Aquí, picando cartón Vale Ah, mira, vamos, hierro Ya lo he encontrado Ya lo he encontrado Vale, voy para allá Venga, cojo el oro Y lo subo arriba, ¿vale? Sí Perfecto Espera, que yo Tengo Cuatro de hierro Para fundir Hay cuatro de oro No de... No te ves He hecho tres Ah, había cuatro Aquí uno Vale, vale No lo había visto Venga ¿Habéis hecho un baúl? No O sea, lo más importante Casi Bueno Pues fundo Fundo el... Joder Alvin, pon aquí una antorchita, tío No veo ¿Y cómo quieres que la ponga? Si se está ahí pobre, hombre Oye Alvin El camino este La han cerrado, ¿eh? La han cerrado Hombre, la han cerrado Juan No, alguien Yo no Juan ¿Qué vándalo? No, entonces ¿Por dónde se sale, tío? ¿Qué pájaro? ¿Qué pájaro? Entonces, ¿por dónde se sale? No sé Es, mira A tomar por culo la derecha Ahí mismo Pero el caso es que ¿Han tapado todo el camino? No, no Pues es esto Este no era el camino Sí, era el camino Mira, ven, Alvin A ver, que voy Es que siempre tengo que estar en todo Ah, vale Menos mal Que me quedo un pito, Diego Pero si estás aquí, Juan Te estaba trolleando, tío Lo has tapado, tío Vete a la mierda Trolleando a youtuber ¿Qué? Jesús, haz un baúl Si tienes madera Vale Es raro, pero se me acaba la madera Joder Joder, todos los hornos que has hecho aquí, chaval No, si hay baúl Hay baúl ¿Aló? Vale, déjame carbón Ahí en el horno Vale Cojo la mitad de... Ha llegado la mitad de... Está volviendo a pasar lo del altavo... ¿Cómo que le he hecho esto, Tomás? ¿No sabes cómo tocarlo en línea recta? No, tío ¿Qué es esto, Tomás? Es un casco ahí de los troyanos, esto Sí ¿Algún problema? Estoy dejando el oro en el horno, ¿vale? Para que lo cojáis ahora Oye, chicos, hay que ir finalizando esto Subir todos aquí y nos despedimos Vete subiendo, Juan ¿Dónde? Aquí mismo, en la casa No, espérate, espérate Que venga Juan, espérate que venga Juan Vamos, Juan En primer lugar Yo me despido con una semilla de árbol en mano Yo me despido con... Oro ¿Me puedes pedir a mi Sergi? Si quieres Adiós, carbones Vale Vale, venga, Benito Bueno Lo he dicho, chavales Esto era el episodio piloto Y bueno, aquí tenéis a Alvin Aquí Juan Bueno, corrosivo Y aquí Jesús Nilo Ahí Bueno, espero que os haya gustado Dadle a like y fab Y suscribiros Hasta la próxima Adiós Adiós